Otra adolescente en la lista de desaparecidos en Georgia. Un muerto deja un enfrentamiento en una estación de gasolina, tenemos los detalles. También, maestro de primaria enfrentará a la justicia tras ser acusado de pornografía infantil y otros delitos. Premio a la excelencia reconocen a jóvenes hispanos en Atlanta. Hemos tenido un inicio de semana bastante tranquilo a través de nuestra área, pero a partir del próximo miércoles las condiciones se tornan inestables y tendríamos posibilidad de lluvia cada día. Más adelante le tengo el reporte completo. En este lunes 24 de abril, soy Luis Estrada junto a Glenda Hernández. Buenas tardes. Así es, muy feliz tarde una vez más en compañía, Luis Estrada, luego de un merecido descanso. Así es, muchísimas gracias, Glenda. Estamos listos y con las baterías recargadas. Así es, de esta manera nosotros iniciamos con las noticias más resaltantes. Gracias por acompañarnos. La familia explica que si bien tiene antecedentes de haber huido en el pasado, temen por su seguridad. Aunque de momento no han dado más declaraciones al respecto. Amaya esta vez no se llevó ropa, artículos personales ni su celular, explica su madre. Su teléfono fue apagado 15 minutos después que se le vio en un vecindario cerca de donde vive. Ella mide unos 5 pies y 7 pulgadas, pesa alrededor de 120 libras, tiene el cabello largo y de color rojo, vestía una camiseta y un pantalón deportivo. El martes tendremos más detalles en Noticias Telemundo, Georgia, sobre las circunstancias en las que habría desaparecido. Su madre pide a cualquier persona que tenga alguna pista sobre su paradero que se comunique con las autoridades en Winnet. También los familiares de un menor hispano de Winnet pidieron ayuda de la comunidad para localizarlo luego de que desapareciera el fin de semana. Se trata de Nicolás Pérez, de 16 años. Tendremos más detalles sobre este caso en nuestra emisión de las 6 de la tarde. En otra información, una persona falleció a consecuencia de un tiroteo ocurrido al mediodía de este domingo en una gasolinera del condado de Winnet. Esto lo informaron las autoridades. Y es que de acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió alrededor de las 12 y 40 de la tarde en la gasolinera Tell en Pichery Industrial Boulevard y Jimmy Carter en Boulevard. Estos informes preliminares indican que el tiroteo se desató cuando había un pleito en el lugar. Hay al menos un sospechoso quien se dio a la fuga, dijo la policía del condado de Winnet. Hasta el momento no han dado a conocer la identidad de la víctima o algún otro implicado en el incidente. En otra información, un operativo de las autoridades dedicado en cuatro estaciones de gasolina del condado culminó con el arresto de una decena de personas y el decomiso de varios tipos de drogas. La policía informó que en total detuvieron a 11 personas, 10 de ellas por delitos mayores. Se incautaron 242 gramos de marihuana, 182 pastillas de éxtasis, 60 de oxicodona y 2 gramos de cocaína, además de una pistola robada, según el informe de las autoridades. Un maestro fue detenido en el condado de Forsyth por supuesta posesión de pornografía infantil y explotación sexual de menores, así informaron las autoridades. El incidente se habría empezado a investigar el 14 de abril, cuando la oficina del alguacil del condado de Forsyth recibió una denuncia de parte del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados sobre alguien que estaría bajando pornografía infantil. Luego de la investigación, se determinó que el sospechoso era James Andrew Cecil, de 38 años y residente de Comin, quien era maestro de la escuela primaria Pools Mill. Cecil está arrestado actualmente y se encuentra en la cárcel del condado de Forsyth y se le ha fijado una fianza de 55,200 dólares. La comunidad hispana tiene un poco más de presencia hoy en Atlanta. La ciudad fue sede de la Premiación Nacional de Jóvenes Latinos con proyectos sobresalientes. Se trata de la Fundación Hispanic Heritage, que seleccionó a 10 estudiantes del último año de high school con el entusiasmo de influir positivamente y honrar sus raíces. Melissa Pérez y Carlos Figueroa reportan. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos en la entrega de los premios a la excelencia juvenil de la Fundación Herencia Hispana, que ha escogido Atlanta como sede para la Premiación Nacional. Son 24 ediciones que se completan ya, 300 ganadores aproximadamente en cada una, en 10 categorías. Una de ellas es auspiciada por Telemundo y nosotros conversamos con el ganador de este año. ¿Qué te dijo, Melissa? El ganador fue Anton Twislam y él me dijo que a través de sus cuentos cortos y sus videos pudo impactar la comunidad hispana contando los cuentos de varios hispanos. Hay también otras categorías. Una de ellas, un ganador que vino desde Miami, comenzó como un hobby con sus amigos recogiendo basura en la playa y ahora lo transformó en un proyecto que le puede traer beneficios a partir de este momento. Su nombre es Gabriel, también conversamos con él. Siempre estábamos ahí con las manos listas para ayudar. Era algo que siempre crecí con y por los años lo continué y siempre era algo que tenía una pasión por. Y aquí también estuvieron los padres que muy orgullosos de sus hijos pudieron aplaudir y verlos y nos contó una mamá acerca de qué sintió haber su hija premiada. Empezaron 30 mil niños, después de 30 mil bajaron a 300 y que fuera una seleccionada una de 10 personas, pues mucho orgullo. La Fundación Herencia Hispana, les decía, ha completado 24 ediciones, pero lo importante es que viene para ellos. Tienen oportunidades no solo al salir de high school, sino también cuando ya van a las prácticas profesionales. Son profesionales jóvenes, van a tener la oportunidad de pasantías, de trabajos a medio tiempo, de seguir su entrenamiento una vez que terminen su high school, ya empiecen su universidad. La idea es que ellos ya empiecen a perfilarse desde el punto de vista profesional, jóvenes profesionales. Lo importante de estos proyectos es que se van a ver implementados en nuestra comunidad hispana. Y que los padres han sembrado en ellos ese orgullo de sus raíces latinas. Somos Melisa Pélez y Carlos Figueroa. Volvemos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias a Melisa y a Carlos por este reporte que por supuesto llena de mucha alegría a toda la comunidad hispana. Esos estudiantes que siempre dejan en alto el nombre y que es un ejemplo a seguir para esta generación de relevo, Luis. Efectivamente, un buen aplauso entonces para esta comunidad que se une más al esfuerzo de sacar a los hispanos adelante. Regresamos enseguida hablando de información económica. Este es un avance. El fabricante automotriz General Motors llama a revisión a 40 mil de sus camionetas Silverado. Yo soy Silvana Henao con CNBC y tendré todos los detalles en tu informe. El Nissan Rogue 2023 Con un motor bici turbo de consumo de combustible sorprendentemente eficiente Que te lleva a la diversión en un instante Dejándolo simplón atrás El Nissan Rogue 2023 Todo menos simplón Arrienda el Rogue desde 399 dólares al mes O llévatelo con 0% APR por 36 meses Si fuera por Johnny, nunca tendrías que llamarlo Pero Johnny lo sabe bien Si te chocó un auto, te lastimó y no fue tu culpa Toma el teléfono y di, hola Johnny ¿Por qué comprar en la venta del colchón de Rooms to Go? Por su amplia selección y precios. En marcas de colchones encaja como Casper, Nectar y Purple. Y marcas famosas como Sealy, Serta, Beautyrest y Kingsdown. Cuando compras en Rooms to Go, obtienes lo mejor en comodidad, Lo último en tecnología de colchones Y un equipo de ventas experto listo para guiarte a decidir el colchón perfecto A precios de oferta y con entrega rápida. ¡Vamos! La venta del colchón de Rooms to Go termina lunes. A donde quiera que voy, siempre estoy mirando el tendido eléctrico Creciendo en Puerto Rico, jugué deportes toda mi vida Y mis compañeras de equipo eran como mi familia Allí fue donde aprendí la importancia de mantenerme fuerte De forma tal que mi familia siempre pudieran contar conmigo Cuando estaba en la universidad, el huracán María nos enseñó Lo que pudiese suceder con un sistema eléctrico débil y anticuado Así que me convertí en ingeniera eléctrica Y ahora trabajo para Georgia Power Tengo la esperanza de construir una mejor red eléctrica Que sea fuerte y confiable En Georgia Power estamos invirtiendo en las tecnologías más seguras y avanzadas Estamos construyendo la energía del futuro Mis clientes son ahora como mi familia Y ellos cuentan conmigo y con Georgia Power Para un servicio del que puedan depender no importa lo que pase Y seguiré mirando para asegurarme de que lo tengan Escanea aquí para descargar nuestra aplicación y estar al día Con todo lo que Telemundo Atlanta tiene para ti Síguenos por nuestras plataformas digitales y en vivo por live stream Infórmate con noticias confiables del instante Excelente programación y concursos Telemundo Atlanta, estamos contigo Para ver noticiero Telemundo Atlanta en vivo Ve a telemundoatlanta.com barra en vivo Y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche En nuestro segmento de Telemundo Responde Estamos atendiendo las denuncias que nos hacen llegar nuestros televidentes También a través de nuestras plataformas digitales Telemundo Responde continúa trabajando por la comunidad Y cuidado dueños de negocio Porque al parecer hay una modalidad de estafa Que tal vez ustedes no conocen Por eso estoy hoy con Juan Echeverry Juan, cuéntanos cómo se llama tu negocio y qué fue lo que pasó Bueno, estamos aquí en The Taste Street Resulta que se acerca hacia nosotros un personaje Que nos dice que quiere ser inversionista del negocio Nosotros no firmamos ningún documento Nunca se autorizó ninguna compra Y más o menos a los 2 o 3 días de habernos reunido con este tipo Llegan unos equipos aquí al restaurante Por alrededor de 18 mil dólares Yo llamo a la persona y le digo ¿Por qué llegaron estos equipos al restaurante? Si nosotros nunca hicimos ningún acuerdo Y ahí es donde comienza la modalidad de estafa Donde 15 días después nos damos cuenta De que los equipos fueron comprados con una tarjeta de crédito clonada Y ahora la empresa está atrás de nosotros Para recuperar estos equipos Bueno, esta historia es más larga de la que ustedes creen Así que ya estamos trabajando para contactar a un abogado Y que nos diga qué es lo que ellos tienen que hacer Para poder recuperar su dinero Así que no se desconecten de Telemundo Atlanta Porque vamos a seguir trabajando este caso en Telemundo Responde Alexandra Martínez haciendo seguimiento a las denuncias Que usted nos hace llegar en nuestro segmento de Telemundo Responde Cambiamos de información Alrededor de 40 mil camionetas Chevy Silverado Son retiradas del mercado ¿Por qué está pasando eso? Silvana Henao de nuestra cadena hermana CNBC no los responde a continuación Hola amigos, yo soy Silvana Henao Y este es tu informe CNBC para Telemundo La bolsa de valores inició la semana con números mixtos Entre los principales índices El Nasdaq enfocado en la tecnología Cayó 35 puntos Mientras que el Dow Jones subió 66 puntos Y el S&P 500 aumentó 3 puntos Mientras tanto, los inversionistas esperan ver ¿Qué sucederá con las ganancias del sector tecnológico esta semana? Ya que el pronóstico es muy positivo Por otro lado, la compañía automotriz General Motors Está llamando a revisión a 40 mil de sus camionetas Chevrolet Silverado Modelos 2019 a 2023 Según la compañía Un sensor de presión puede causar fugas Aumentando el riesgo de un incendio Que podría ocurrir cuando el vehículo está en marcha o estacionado General Motors recomienda a los propietarios De esos modelos que estacionen sus vehículos al aire libre O en lugares lejos de estructuras Hasta que se realice una reparación Los dueños de esos vehículos Pueden esperar ser notificados A finales de mayo Y se les ofrecerá el reemplazo gratuito de esta pieza Y la tienda de artículos Para el hogar Bed Bath & Beyond Cerrará sus puertas Luego de solicitar protección por bancarrota La compañía anunció que sus 360 tiendas Bed Bath & Beyond Al igual que sus 120 almacenes de artículos para bebés Bye Bye Baby Se mantendrán abiertas por ahora Pero las ventas de cierre de tiendas comenzarán este miércoles Y la compañía liquidará todo su inventario Yo soy Silvana Enau Y ese es tu informe Sí, NBC para Telemundo Recordemos que abril es en vez de la concientización del autismo Y sin duda escuchará esta palabra Que asusta a los nuevos padres Cuando reciben la noticia del médico De que su hijo o hija lo padece Marta Alicia López explica un poco más En la historia de un matrimonio Que su vida cambió Pero que gracias a organizaciones Y avances en las terapias Pueden tener una esperanza Jimena tiene 7 años de edad Y a los dos fue diagnosticada con autismo Situación que le cambió la vida a ella y a sus padres Jimena tiene un grado pequeño de autismo Por lo que en ocasiones pasa desapercibida Pero hay momentos en los que su condición Cambia su comportamiento A veces Jimena empieza a aletear O empieza a correr O grita Y mucha gente se saca de onda Porque no sabe que Pienso que todos dicen Es chiflada Para Diana al enfrentar la condición de su hija Fue difícil Pero gracias a la organización Autismo en mi vida Ha podido sobrellevar Este trastorno Quiero ayudar a mi hijo Pero no sé cómo Ahí es donde nosotros entramos Los niños ya están cuidados Ya tienen sus rutinas Ahora vamos a encargarnos de papá ¿Qué necesitas? Entrenamiento Te lo traemos ¿Qué más necesitas? ¿Ir a tomar un café? Me lo tomo contigo Pero no voy a permitir que te me caigas Cada vez esta condición es más común en hombres que en mujeres Y de cada 36 personas Uno tiene autismo La primera cosa es su comportamiento Cómo responde al examen físico Cómo responde a sus papás O si vienen con otros niños Cómo responden a otros niños Cada vez son más niños autistas O sea vas a un parque Y a lo mejor no nada más es Jimena Porque no se le nota Hay más niños Ya llegamos a un punto en el que estamos hablando Ya no nada más de conciencia Sino de inclusión De aceptación De normalizar Que aquí estamos Y que todos somos diferentes Y que somos familia como los demás El autismo es un trastorno que afecta las capacidades neurológicas Frustración para uno como médico Es decir los papás Sabemos que tiene esto Pero no sabemos el por qué En un examen genético no te sale En un examen neurológico no te sale Nadie O sea estamos en ceros Educación especial tiene sus acrónimos Tiene sus definiciones Tiene leyes Muchos de nosotros nos criamos en México Llegas a un país donde no sabes cómo funciona la escuela Ahí es donde entra el grupo de apoyo Y si usted quiere más información en referencia a esta organización Que apoya personas con autismo Puede comunicarse al 210-748-0806 Marta Alicia López Noticias Telemundo 40 Gracias Marta Por esa información importantísima Para los padres que están sufriendo De alguna forma Cómo sus hijos Tienen que desarrollarse en esta sociedad tan difícil Con este problema del autismo Vamos a regresar enseguida Hablando del estado del tiempo Importante tema Y durante las próximas horas Las condiciones del tiempo Se van a estar tornando más frescas Pero mañana temprano Va a estar un tanto frío Así que prepare ese abrigo Estaremos hablando de este pronóstico En detalle Más adelante El valor de los 200 mil dólares en la casa De los famosos en minutos Tenemos más detalles de esta gran final Hola a todos y bienvenidos Si usted o alguien que conoce Resultó lesionado en un accidente Que no fue su culpa Tenemos profesionales preparados Para decirle cuánto vale su caso Milo Dígale a los televidentes en casa ¿Quién debería llamar ahora mismo? Claro Victoria Cualquier persona herida en un accidente Y no fue su culpa Debería llamar ahora mismo Tenemos agentes disponibles Para responder sus preguntas Y le dirán si tiene caso Y cuánto vale Gracias Llame ahora mismo Hola amigos Aquí Danny Pompa Dueño de Paulding Dodge Chrysler Jeep y Ram Abril es el mes de la camioneta Ram Y tenemos especiales inigualables Como la Ram 1500 Bitcoin 4x4 Con hasta 12 mil dólares de descuento O la Jeep Ranchero Quilaredo Con 8 mil dólares de descuento Ven y comprueba Por qué los latinos nos prefieren En Paulding Dodge Chrysler Jeep y Ram Los legendarios frijoles del charrito Su secreto Prepararlos con frijoles pintos Goya Por eso son mejor conocidos como Los frijoles del charrito Los mejores Si es Goya Tiene que ser bueno Telemundo Atlanta Es tu fuente número uno de noticias Información Y entretenimiento Entérate primero de las noticias locales Más recientes Déjate cautivar Con las películas cinematográficas Y la programación variada De calidad De Telemundo Siempre sintoniza Telemundo Atlanta La señal está disponible A través de tu antena aérea Concas Charter Dish YouTube TV AT&T Ubers Hulu Y Fudo Asegúrate de reprogramar Los canales de tu televisor Para seguir viéndonos Por tu antena abierta En el canal 47 La beca de fútbol Para el atleta latino Regresa muy pronto Por Telemundo Atlanta Hola a todos Y bienvenidos una vez más Si ha resultado lesionado En un accidente Que no fue su culpa Tenemos profesionales Listos para decirle Cuánto vale su caso Nilo Sánchez Está con el equipo legal Nilo Dile a los televidentes En casa Por qué deberían llamar Ahora mismo Bueno Victoria Deberían llamar Porque tenemos agentes Disponibles En este momento Si ha sido herido En un accidente Que no fue su culpa Llámenos Y sepa si tiene caso Y cuánto vale Gracias Nilo Ya lo escucharon amigos Llamen ahora Seguramente Si usted se asoma Por la ventana Hasta cerca del área Metropolitana de Atlanta Podrá ver Imágenes como esta Que tenemos aquí en pantalla En vivo Y que se ve un cielo Pásicamente despejado Pero un clima bastante agradable La pregunta es Continuaremos así Condiciones del estado Del tiempo Que favorecen Que nos ayudan A poder hacer Nuestra rutina diaria Sin ningún tipo De inconveniente Pero como dice Luis Continuarán en las próximas horas Nos lo explica Chenti Rodríguez A continuación Feliz tarde Chenti Muy buenas tardes Feliz lunes Durante las próximas horas Vamos a estar Disfrutando de condiciones Del tiempo Muy tranquilas Ese cielo Que ya se va a estar Reportando despejado Eso sí Si tiene planes En el exterior Si va a ir al partido De los bravos Sepa que debe llevar Un abrigo Porque las condiciones Iban a estar un tanto frescas Y es que vemos que Para las 7 de la noche Vamos a estar cerca De los 66 grados Pero vea como ese termómetro Va a estar bajando Y ya para las 9 de la noche Estaríamos en los 60 11 de la noche Estaríamos en los 56 grados Y hay que aprovechar Estas condiciones Del tiempo secas Para el día de hoy Y también durante El día de mañana Porque observe que luego Desde el miércoles Vamos a entrar En un panorama Mucho más inestable Con posibilidad de lluvia Que nos estaría acompañando Desde el miércoles Incluso todavía Hacia el próximo sábado Así que vamos a estar viendo Cambios en nuestro pronóstico Más adelante Seguiremos hablando del mismo Muchísimas gracias Chenti Por supuesto que estaremos Bien pendientes De ese pronóstico Extendido En nuestra emisión De las 6 de la tarde Cambiamos de información Y es que hoy Llega a su gran final La temporada De la Casa de los Famosos Esta noche Sabremos Quién es el ganador De 200 mil dólares Yo quisiera estar allí Para ver si sería Una de las participantes Que llega hasta el final Pero vamos a conocer Más detalles En el siguiente reporte Y sobre todo Cómo se preparan A tan solo minutos De este evento Hola, hola ¿Qué tal amigos? De Acceso Total Aquí estamos con Jimena En la emoción De que ya hoy mismo Sabremos Quién es el ganador De los 200 mil dólares De la Casa de los Famosos Ya estamos solo Ahora Y con mucha emoción Mucho nerviosismo Para saber Quién se va a llevar Ese dinero Va a estar muy reñido Todo Porque estos 5 finalistas Tienen mucha fanaticada Y hablando de los fanáticos Andarte Quiero contarte Que ellos mismos Los fans Se han organizado En diferentes ciudades Y van a ir a apoyar A su favorito En San Juan, Puerto Rico Toda una organización En Los Ángeles Por supuesto También En Miami En la Ciudad de México En fin Todos estos fans Se van a juntar También en Nueva York Van a estar ahí En el Alto Manhattan Y van a darle El cariño Y sus votos Por supuesto A quien quieren Que gane La Casa de los Famosos Y lo que es un hecho Jiménez Que hoy se paraliza Todo Estados Unidos Definitivamente Porque tenemos transmisión De costa a costa Completamente en vivo A las 7 de la noche En la costa este Y en el Pacífico A las 4 de la tarde Ahora Atención gente del Pacífico Si usted no pudo ver La transmisión en vivo Habrá repetición Para que no se pierda Ni un solo detalle De esta gran final En su horario regular Así que La Casa de los Famosos En todos los Estados Unidos Unidos todos juntos De costa a costa Los esperamos Va a estar muy emocionante Ahí nos vemos Y por supuesto Nuestra programación especial Continúa Y usted mañana No se puede perder El gran estreno De la segunda temporada De la cocina más famosa De la televisión Le hablamos De Top Chef VIP A partir de las 7 de la noche Así que desde ya También colóquenlo En su calendario Tiempo de los deportes Esta tarde Nos acompaña Carlos Maxwell Adelante Carlos ¿Qué tal? Para los deportes Hablaremos del reciente triunfo Del joven tenista Carlos Alcaraz Además Los Warriors Empataron su serie de playoff Ante los Kings Eso y más Al volver Cosas y las arañas vasculares No son solo un problema cosmético Podría ser un signo De una enfermedad más grave Si usted o un ser querido Sufre de venas varicosas Venas arañas Dolor en las piernas O calambres Piernas hinchadas Dificultad para permanecer de pie Durante un periodo prolongado O úlceras en las piernas No demore su visita A USA Vain Clinics De no tratarse Los síntomas pueden volverse Más severos USA Vain Clinics Es uno de los líderes En el cuidado de las venas El tratamiento Solo toma 15 minutos Y puede reanudar La actividad normal El mismo día La mejor parte Es que el tratamiento Está cubierto Por la mayoría De los planes de seguro Incluido Medicare Toma el control de tu vida Otra vez Y volver a las cosas Que disfrutas más Llama ahora Al 404-418-4618 404-418-4618 USA Vain Clinics Conduzca la primavera En Atlanta Toyota El concesionario Por volumen Número uno de Georgia Durante nueve años seguidos Durante nuestra Gran venta de primavera Queremos comprar Su vehículo Aunque usted No nos compre uno Y nuestro proceso De pasación rápida Solo toma 15 minutos O menos En Atlanta Toyota Para ver noticiero Telemundo Atlanta En vivo Ve a TelemundoAtlanta.com Barra en vivo Y entérate primero A las 536